Cerca de dos millones de turistas visitan cada año la ciudad de Valencia. La mayoría llegan en verano buscando sol y playa. Cruz Roja es la encargada de velar por las playas de la ciudad levantina durante los meses de verano. Desde el pasado mes de junio y hasta bien entrado septiembre, 163 personas de la organización se convertirán en una extensión de nuestros ojos y nuestros brazos. Verles en las playas tranquiliza a los bañistas. La gente se tranquiliza cuando te ve pasar con la embarcación por el agua o con el quad por la arena. Además es un poco de cercanía porque cualquier duda que tengan te pueden parar en el momento y preguntarte por dónde están los servicios más cercanos. O cuando están en el agua preguntarte por el estado del mar, si hay algún tipo de banco de medusas cerca. La labor de logística no es fácil para dar un servicio que moviliza a más de 150 personas, entre socorristas, técnicos de emergencia, personal de enfermería, personal médico y patrones de embarcación. Todo es un trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Valencia. Es un trabajo en equipo, tanto nosotros mismos como una parte muy importante es Ayuntamiento de Valencia. Es un trabajo que tanto nos respaldan ellos como nosotros. Por eso es un trabajo en equipo. Sería imposible realizar nuestra labor sin el respaldo de ellos, sin su colaboración. Picaduras de medusas, lipotimias por el calor, advertencias para evitar ahogamientos, imprudencias habituales, pérdidas de niños y niñas o la decisión de qué bandera se pone en la playa son las principales tareas a las que se enfrenta cada día el personal de Cruz Roja. Una labor que significa no solo actuar en una emergencia, sino prevenir que éstas no ocurran. Hacer patrullas en el mar para poder ver si hay algún tipo de problema en cuanto a superficie del mar y demás, los usuarios bañistas y también echar un ojo a las embarcaciones que no entren dentro de la línea de bollas, que sería la que está allí, que es la que mide los 200 metros. Y en el caso de que haya algún problema, actuar de forma instantánea, mediante avisos de algunos compañeros en torre o por avisos del 112. Desde las postas de las playas de la ciudad de Valencia nos vigilan. Pero no hay que olvidar que los socorristas no son cuidadores y que la seguridad en la playa depende de todas las personas.